Alarmados se encuentran los vecinos del hombre de 38 años de edad, quien fue asesinado en el bloque 7 de Mucholote 1, a pocas cuadras de la casa donde actualmente vivía. Tras bajarse de su vehículo para retirar dinero de un cajero automático, dos personas que iban en otro carro le dispararon. Una camioneta blanca era. Primero se bajó uno y le disparan y se van. Dos tiros le dieron. Fue directo que ya lo venían siguiendo y lo mataron. La verdad que él hace poco estaba acá por la zona. ¿Qué tiempo tenía viviendo aquí? Cinco, seis meses. La policía encontró la camioneta en la cual se habrían trasladado los implicados y detuvo a una persona. Él fue el último propietario que consta en el registro y tiene un antecedente penal por robo. La policía descarta el robo. Se investiga el móvil del crimen. Inclusive por versión de la novia con quien estaba el hoyo exiso, dio la versión de que no se trató del robo porque tenía el dinero. Fue una actividad entre un desentendido por alguna ilegalidad. Lo que ella al menos indica es que habría estado involucrado en alguna situación extraña o oculta de él. En el sector de Bellavista realizaron un allanamiento en un inmueble del fallecido. Encontramos una infraestructura a medio construir con unas particularidades, con espacios tal vez para ocultar algo de importancia. Estaban entre paredes, que son lugares donde normalmente en otros domicilios hemos encontrado dinero y drogas o armas. Se encontró también un camión en donde se encontró un fusil HK y una escopeta Mosbert. 45 cartuchos 2.22 y 25 cartuchos de escopeta. Las investigaciones continúan en este caso, informó Roselena Vascones.